Que rayos me pasan bien, que quiero llorar gritando Marlito sea tu amor, como te estoy adorando 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 El amor Cancinas de muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el recuerdo No puedo creer más Si viste Si un día te fuiste a mí Hoy vuelven a testimonios de amor Si te he perdonó Si te he maldito Que la luz Recorre y tú sigue Y a mí que me lleve el miedo Y hoy voy a hacer otro cachito Otro cachito de la música Los dedicas a todos ustedes Está bonito mi gente Venga la triste Ecuador Ahí mi gente Bonita que está bailando Me sacaría por allá La raza mexicana Mi culpa Abansamos Arriba China La señora Dice Así Me dejo a esa pieta Voy a hacer que esté casada Ella me dice que está De mi muy llenada Dime la que veo Aunque sea una temporada Sinaloa Vuela Vuela Si la vida me dice que está llorando Compadecete De mi Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estás para ti Grisando No tengas Doda De mi Claro Y hoy está el poquito mexicano Arriba, arriba Me hay un mexicano Grupo de lajo Para ver más Yo con Galván El camino El grupo Viernes El camino de siempre Grupo Grisando De la bruta Y la gente De la bruta Y mi Contra Grupo de la bruta Y el Viernes Ven de frita Con sentida Nos vamos A hoy Intranismo Grupita No tengas miedo De nada Y tampoco A tu marido Porque este Echador Cuenta Con ti Me tienes Contigo Yuy Me voy a llevar A esta tienda No me hace Que esté Encazada Vamos A chiquitita Ella me hace Que está De mi Volviendo Ahora Que me la lleve Un boleto También se Habrá Tentor No Eso Está todo De gente La gente Que está Aplaudiendo La gente Que está Bailando Por allá Con ganas De hacerlos Bailar Bonito Por allá